Hola que tal mis amigos, el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar la agilidad, la digitación con la mano derecha debido a que una persona, un amigo comentó en un video de que ok ya enseñaste digitación con la mano izquierda pero como le hago con la mano derecha, bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un ejercicio sencillo y rápido y fácil para tener más movimiento, más agilidad en la mano izquierda y para eso vamos a utilizar estos tres dedos que son los que dan más agilidad, más movimiento en la mano derecha por ejemplo hay veces que hacemos los trineos eso se logra haciendo este tipo de ejercicios, ¿cómo lo vamos a hacer? primero, dedo 1, 2 y 3, ¿verdad? índice, medio y anular estos dedos los vamos a ir pasando cuerda por cuerda iniciando desde la cuerda de abajo de nuestro bajo, ya sea de 4, 5 o 6 cuerdas es lo mismo, la mano es lo mismo la vamos a hacer con, vamos a empezar con el dedo 3 entonces haremos esto vamos a sonar cuerda por cuerda ok, lo hice con el dedo 3 hacemos lo mismo con el dedo 2 hacemos lo mismo con el dedo 1 esto con la finalidad de que tus dedos se vayan enseñando a conocer todas las cuerdas entonces, ya que lo hicimos, lo hacemos ahora más continuo ok, sin importar si suena o no suena la cuerda, puedes opacarla con la mano derecha, mi izquierda, perdón ok, ya que le enseñaste a tus dedos a repasar todas las cuerdas, ahora viene el ejercicio de digitación lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, sonar la cuerda con los 3 dedos iniciando siempre con el dedo 3 con el anular, como quien dice acuérdate, este es 1, 2 y el dedo 3 con este es con el que vamos a empezar siempre a sonar las cuerdas de que manera lo vamos a hacer así la primera cuerda con el dedo 3, luego el segundo dedo y luego el dedo 1 ok, entonces estamos haciendo esto ok, lo mismo hacemos con la segunda cuerda y siempre vamos a estar descansando los dedos en la cuerda de arriba porque es con la que vamos a continuar haciendo el ejercicio y si te vuelves a fijar quedan descansando otra vez en la cuerda de arriba lo mismo hacemos con esa cuerda y vuelven a quedar descansando en la cuerda de arriba correcto, entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer dependiendo de la velocidad que vayas adquiriendo empezamos lento correcto, ese es el ejercicio ok, entonces lo que vamos a hacer es así hasta adquirir la velocidad deseada ¿verdad? eso es lo que vamos a hacer para poder tener agilidad en los dedos una vez teniendo la agilidad en los dedos podemos hacerlo en una misma cuerda y más seguido empezamos acuérdate siempre con el dedo 3 repetimos la misma cuerda una y otra vez hasta adquirir la velocidad deseada después, ya que te hayas aprendido y tengas la agilidad que tú quieres tener en esta mano lo vamos a mezclar con el otro ejercicio que te había enseñado en otro video de digitación de la mano izquierda que era ¿verdad? no sé, si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver y vamos a hacer lo que acabamos de aprendernos con estos tres dedos pero utilizando las notas los movimientos del otro ejercicio y vamos a combinarlos vaya los dos ejercicios el de la mano izquierda con el de la mano derecha entonces lo haríamos así ok entonces en el ejercicio de la mano izquierda era era pasar traste por traste cuerda por cuerda y ahora lo vamos a hacer con estos tres dedos tres golpes como quien dice en cada traste y así hasta que logres tener la agilidad en una mano y en la otra mano ok el ejercicio de este video se trataba de mover esta mano y es lo que te acabo de enseñar no importa si no lo suenas y puedes opagar las cuerdas lo importante es que sientas las cuerdas ya después de que aprendas a hacerlo puedes hacer tus adornos con trineos por ejemplo el clásico que hacemos digamos estamos tocando en un tono de fa ¿verdad? el que hacemos siempre es y lo podemos hacer con trineo para eso nos sirve tener agilidad en la mano derecha bueno mis amigos espero y este video haya sido de su agrado y haya servido de algo mi aporte si es así te invito a que te suscribas al canal te invito a que me ayudes a compartir con tus amigos te invito a que le pongas manita arriba a este video si te gusto y me pongas un comentario un puntito un saludo de donde me ves lo que quieras ponerme insultos no porque nos pueden bloquear ahí el comentario este bueno fue un gusto estar con ustedes los espero en el próximo video nos vemos hasta la próxima saludos de su compa Hugo